El director del Inderba hace el balance de lo que fueron las actividades deportivas durante el fin de semana, tanto de BMX como de patinaje. Todos los clubes, por estos dos fogueos, tanto patinaje como BMX, por el compromiso, saludar a todos los papitos que hacen su esfuerzo para atraer a los chicos. Hoy vivimos un ambiente especial, como queremos ver los escenarios cada fin de semana en Barranca Bermeja. Desde el Inderba se trabaja en lo que será el calendario deportivo para el mes de abril. Trabajando para lo que es el próximo mes, las paradas departamentales, tanto de BMX como de patinaje, así como de varias disciplinas que vamos en marco de nuestras fiestas. Vamos a tener mucha actividad en todos los escenarios deportivos y bueno, eso es lo que queremos, ver los chicos. La idea es mantener a los niños en competencias permanentes desde los escenarios deportivos. Ese sueño de venir el fin de semana a competir, a ganarle al compañerito, llevarse una medalla y decir voy mejorando y si no pudo ganar, que ese sea el reto de la semana. Cómo me preparo bien para que la próxima competencia pueda tener una mejor participación y estar en ese podio que es lo que todo deportista de competencia le gusta. Tanto el chequeo de patinaje como el de BMX se desarrollaron en la Villa Olímpica del Distrito.